Hola a todos, soy Luis Miguel Flores de Obra, Arquitectura y Construcción y hoy quiero hablarles del menjir, la cueva y la cabaña. Espero les sea de gran utilidad. Gracias. Antes de hablarles de estos tres conceptos que vamos a desarrollar, que son el menjir, la cueva y la cabaña, quiero hacer esta pequeña introducción para comentar algunas cosas más que todo. Recuerden que el conocimiento no nace de la nada. Nosotros tenemos un pasado, hablando históricamente en el campo de la arquitectura. Ha habido otras personas que han pensado lo que nosotros ya pensamos, que han desarrollado lo que nosotros ya desarrollamos. Y con esto quiero dar a entender que más que una exposición de estos tres conceptos, va a ser una disertación. Porque creemos que los conceptos van evolucionando, los puntos de vista de cada, digamos, profesional, arquitecto o estudioso de una época, de un acontecimiento en particular, tiene una mirada distinta. Nosotros nos basamos para hacer esta disertación en algunos libros. Y creo que esto es muy importante, el libro de Introducción a la Historia de la Arquitectura, de José Ramón Alonso. Es un gran libro, en algún momento lo vamos a explicar, en el proyecto Vulgata. Y él habla del menjir, la cueva y la cabaña. Pero, como sabrán, no es suficiente conocer un punto de vista. Hay un libro que se llama El Futuro Primitivo de Sou Fujimoto. Es un libro muy interesante, es un arquitecto moderno, pero toma referencias, habla de la cabaña y el nido. En esta disertación vamos a coger un poco el concepto de Sou Fujimoto para hablar de la cueva. y otro concepto, otra idea que quiero darles es, hay elementos en la arquitectura que son estables, elementos que están desde el inicio y espero que estén hasta el final de la arquitectura. y también hay un libro muy interesante que nos da a entender, no lo he leído en su totalidad para serles sinceros, pero, revisando el libro uno se da cuenta que estos elementos son permanentes. Tanto algunos elementos como algunos conceptos son permanentes. Este libro es Element of Arquitecture de Rencoulas, es un libro muy interesante, es muy genial, abarca estos elementos de la arquitectura desde la historia y desde el acontecimiento, desde el concepto. Sería muy interesante en algún momento explicar este libro, que va a ser un trabajo descomunal. Espero que les pueda servir esta pequeña introducción para entender lo que viene. Gracias. Creo realmente que la triada vitruviana de las firmitas, la utilitas y la venustas es un concepto demasiado moderno. Vitruvio no lo inventó, por decirlo de alguna manera, porque esos conceptos, como veremos un poco más adelante, de alguna u otra manera están en el pasado. Recuerden que la historia de la arquitectura nos sirve para ver lo que se hizo, ver el conjunto, ver las soluciones que otros arquitectos han tenido con respecto al mismo problema que tenemos nosotros. Si nos ponemos a analizar la historia de la arquitectura nos damos cuenta que no hemos avanzado mucho, seguimos utilizando los mismos elementos. Pero esto se trata de, como yo lo digo, la arquitectura tuvo que comenzar en algún lado. El hombre tuvo que comenzar a preguntarse o comenzar a hacer arquitectura. Entonces, creo realmente que la arquitectura nace con el menjir. ¿Y qué es el menjir? El menjir es todo elemento vertical hundido en la tierra. Esto puede ser un pilar, una columna, un árbol. Entonces, este menjir tiene la cualidad de ser un elemento simbólico que reúne al hombre. Este elemento no tiene una utilidad práctica, no lo protege, no lo defiende de las bestias. Simplemente es un hito, es un elemento donde el hombre se sienta a compartir sus vivencias, se sienta a charlar. Es un elemento que une al hombre. Entonces, este elemento simbólico de reunir al hombre todavía existe y supongo que existirá en la arquitectura. Este elemento mitopoético lo vamos a relacionar con el arte. La arquitectura no es tan solo el objeto construido. La arquitectura, como podemos saber, de alguna u otra manera, nace con el arte. Están unidos, hasta ahora siguen unidos, pero este elemento simbólico se va a seguir dando y se sigue dando en la arquitectura, ¿no? Como les decía, el objeto no es tan solo el objeto material, el objeto tiene una significación, tiene una manera de comunicarse. Entonces, el menjir viene a ser esa parte mitopoética de la arquitectura, de una arquitectura como símbolo. Cuando hablamos de la cueva, hablamos de un elemento mudo, de un elemento sin significación, porque la cueva está ahí. El hombre no la desarrolla, no la construye, simplemente el hombre se adecua a lo que existe como tal. En una parte de su libro, El futuro primitivo, de Soho Fujimoto, él habla de que la cueva al hombre primitivo le debió resultar un poco incómoda o un poco cómoda porque la cueva no se adecuaba al hombre, el hombre tenía que adecuarse a la cueva, ¿no? Pudo ser muy larga la cueva, muy corta, muy estrecha, tenía muchos pasajes o tal vez no tenía ni uno. Entonces, la cueva como parte del proceso de la arquitectura, o es la no arquitectura todavía, ya desarrolla elementos como la permanencia, el cobijo, el hombre a partir de este elemento. Recuerden que el hombre aprende por mimesis, por copiar otras cosas, como los bebés aprenden copiando el comportamiento, las palabras que van escuchando de otros. Entonces, en esta etapa primitiva del hombre, el hombre va a aprender a copiar los elementos de la cueva. Todavía no tienen significación, todavía no hay una parte racional, pero después veremos el cerramiento y la cobertura que se van a iniciar en la cueva. Cuando hablamos de la cabaña, hablamos de la parte racional de la arquitectura, ¿por qué? Porque en la cabaña se desprenden dos conceptos que son el cerramiento y la cobertura. Entonces, estos conceptos, si se dan cuenta, en la cueva ya se daba de una manera primigenia. En la cabaña ya se va racionalizando. El hombre ya va dándole significación a lo que hace. Cuando hablamos de la cabaña, hablamos de lo racional en la arquitectura, de lo racional en el hombre. Porque el hombre ya va conceptualizando estas ideas. De la cabaña se desprende dos conceptos que son el cerramiento y la cobertura. elementos que van a estar presentes en toda la historia de la arquitectura, está presente en la actualidad. Entonces, hay un texto muy interesante de Laugier, donde él explica, de una manera un tanto poética, un tanto mística, por decirlo así, de cómo el hombre comienza a edificar. La cabaña viene a ser la historia de la edificación. Porque se van desarrollando sistemas constructivos, se va racionalizando cada elemento. Entonces, tenemos estos tres conceptos, con estos tres elementos que hemos explicado, que es el menjil como símbolo, la cueva como lo permanente y la cabaña como lo racional. Esta triada, yo creo que debería ser estudiada más a profundidad. Recuerden que esta es una disertación. Los conceptos o el punto de vista que le damos a esta triada debería ser estudiada a más profundidad y ver qué tan válido es, ¿no? La triada vitruviana, como les comentamos al principio, nos parece muy moderna. Quisimos ir un poco más atrás para indicarles o comentarles que la historia de la arquitectura es importante para poder saber lo que viene o lo que podemos hacer hacia el futuro con la arquitectura. Todas estas preguntas o dudas o problemas que tenemos a la hora de diseñar como arquitectos, otros ya lo pensaron, otros ya le dieron solución al problema. Lo que nos toca a nosotros como arquitectos es darle una nueva mirada, darle una nueva solución. Recuerden que en la arquitectura tiene que estar adecuada al contexto. Hay muchas maneras de ver la arquitectura y esta es la manera en que tenemos de verla y de hacerla. Espero les haya servido, espero puedan seguir investigando estos tres conceptos con los libros que les hemos recomendado. Y si pudiesen debatir con nosotros sería genial, porque a través de la discusión, de las disertaciones que uno tiene, se aprende mucho más. Espero les haya servido, chicos. Gracias infinitas a todos.